¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Es evidente que en las últimas décadas el sector del desarrollo personal ha experimentado un auge tremendo, ¿verdad? Os pongo como ejemplo que en Barcelona, la ciudad donde resido, hace unos 20 o 25 años, cuando yo tenía mis revistas sobre el sector, apenas existían cuatro o cinco centros importantes dedicados a estas temáticas. En cambio ahora, bien sea centros de meditación, de salud, yoga o similares, existen por doquier en todos los barrios. Incluso las grandes empresas editoriales, que antes no prestaban ninguna atención a este sector, han dedicado empresas específicas a ello y han convertido a muchos libros en auténticos bestsellers. Para los que nos dedicamos a nivel profesional a este ámbito, esto es fabuloso, pero como todo en la vida, tiene su cara positiva y su cara negativa, o más bien, incluso dos caras negativas. Soy Alex Arroyo de lasleyesdeléxito.com y en este vídeo voy a hablarte de ello. La primera razón de la parte negativa que te comentaba es que como en nuestro ámbito no se necesita específicamente una titulación o una colegiación para ejercer, esto produce que numerosas personas que se ven en situaciones económicas comprometidas busquen ejercer para encontrar una salida rápida a sus problemas económicos o financieros. Esto obviamente produce un gran perjuicio a los auténticos profesionales que gozan de conocimientos y una dilatada experiencia y por supuesto a todas aquellas personas que acuden en su ayuda buscando soluciones. Desgraciadamente una mala experiencia con este tipo de personas produce que mucha gente no quiera saber absolutamente nada más del desarrollo personal y es que como bien dice el sabio refranero español, el gato escaldado del agua huye. La segunda razón y el motivo realmente importante por el cual he querido hacer este vídeo es el siguiente. Toda esta gran información que existe en el mundo y más concretamente a raíz de la aparición en internet sobre el ámbito del desarrollo personal produce que numerosas personas tengan una avidez, una ansia de conocimiento y que engullan todo tipo de información sin cesar. Con esta conducta bien intencionada pero equivocada al mismo tiempo lo que están haciendo es atragantarse de información, empacharse. No por recibir información en mayor cuantía vas a experimentar un avance más significativo en tu vida, sino todo lo contrario. Esta conducta yo la asemejo a la persona que queriendo ganar peso corporal come cada día el triple de lo necesario. Obviamente acabará empachado ¿no crees? Con tu crecimiento interior ocurre exactamente igual. Por más información que devores no vas a experimentar un avance más rápido. Todo avance importante y sostenido en nuestra vida debe realizarse de forma gradual, de forma paulatina e ir adquiriendo nuevos hábitos, nuevas convicciones y nuevas mejoras paso a paso. Si te dedicas únicamente a devorar información, ya sea en libros, vídeos, cursos o cualquier otro formato. Pero no pasas a la acción. Lo único que conseguirás es poseer un conocimiento teórico. Pero obviamente no vas a conseguir avanzar en gran manera. No vas a lograr grandes transformaciones en tu vida. Esto además y paradójicamente produce que numerosas personas se sientan defraudadas en el ámbito del desarrollo personal, creyendo que el problema está en las técnicas o pautas que están siguiendo, sin ser conscientes que es que no están utilizando la metodología adecuada para hacer un avance gradual en sus vidas, con lo cual les produce una tremenda desmotivación, se sienten perdidos y acaban finalmente por abandonar su proyecto de vida. En mi trayectoria profesional, en cursos y seminarios, he comprobado que en realidad sólo existen dos grupos de personas, aquellos que consiguen resultados y aquellos que no lo hacen. ¿Y sabes cuál es la diferencia fundamental entre ambos grupos? Simplemente que el grupo que logra resultados, que logra el éxito en lo que se propone, actúa de forma gradual, sistemática y con perseverancia, porque sólo la práctica hace al maestro, mientras que el otro grupo no lo hace o desea obtener resultados de hoy para mañana, actuando con prisas, ansiedades y de esta forma sus esfuerzos son infructuosos. Otras personas resulta que se apuntan al carro del desarrollo personal porque es algo chic, cool, moderno, está de moda, queda muy bien, ¿verdad? Hablar de pensamiento positivo y ser feliz, pero lo que ocurre en realidad es que son muy pocas las personas que poseen un profundo deseo, convicción y voluntad para transformarse a sí mismas. Si realmente eres una persona que has tomado conciencia que la única transformación verdadera es aquella que pertenece al ámbito del ser, para posteriormente hacer cosas distintas y finalmente obtener cosas diferentes de las que tienes a día de hoy, sabrás que ese proceso debe hacerse de forma tranquila, con perseverancia y obviamente con un sistema que de forma gradual te traiga avances. No quieras comerte todo el pastel de golpe, empieza con uno o dos hábitos que desees transformar, con una o dos creencias limitantes que quieras erradicar de tu vida y sustituirlas por otras. Elige una o dos conductas que desees integrar en tu comportamiento, no más, porque si no, no vas a conseguir focalizarte y es muy fácil que tires la toalla, resultará muy sencillo que abandones, pero si lo haces como te digo, con uno o dos hábitos, una o dos creencias, uno o dos aspectos que quieras implantar en tu vida, vas a ver cómo esas mejoras son muchísimo más fáciles de realizar. ¿Qué vas a conseguir con ello? Mayor satisfacción, mayor empoderamiento personal, mayor motivación, puesto que el verte a ti mismo avanzando de forma gradual, pero sin pausa, te va a dar ese impulso, esa energía que necesitas para llegar al siguiente nivel, y una vez ahí, marcarte nuevos retos, nuevos hábitos, nuevas convicciones. Esa es la mejor forma de avanzar. De esta manera, paso a paso, podrás convertirte en el hombre o la mujer que puedes llegar a ser, y que como bien sabes, es algo que depende única y exclusivamente de ti. Te mando un fuerte abrazo desde Barcelona, y nos vemos en el siguiente vídeo.